buenas buenas cracks acá estamos en el día 20 directamente con los cañones cocos y vamos a disparar bueno creo que fue demasiado muchísimo antes así que vamos a ver cómo podemos hacerlo como creo que vamos a hacer la pulgada combo de 7 no creo ahora bueno parece un vil atarra miren aparece un vil atarra No, no, no está nada bien, esto estuvo muy pésimo, así que, como a ver, esto estuvo mucho bien. Ok, acá, 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 acá. Ay, 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 vale. Creo que acá va a estar mucho mejor. Vaya, qué pésimo. Eh, no, no les estoy dando casi nada. Necesitamos más de 4.000 para superar esto. Eh, vamos. Ay, aparecieron muchísimos. Bien, ahí tenemos 3.000. Ok, estos son mis gavioteros. Vamos, vamos, completamos el objetivo. Jajaja. Jajaja. Eh, reímos a 4.000. Ok, van varios más. No le dimos a la A.L. Me dimos a la A.L. para ellos completamos si antes eran todo esto que eran casi todas las monedas así que no pasa nada mares piratas día 20 parte 4 completado completamos los desafíos así que bueno les mando un gran saludo a roberto narváez sánchez haga él que siempre comenta los vídeos saludos cracks a mano xd y ambos chicos salen los cracks espero que estén bien nos vemos en los próximos vídeos de esto de este modo aventura bye bye adiós